Muy buenas noches, ¿saben ustedes que el comando político de ETA en el Congreso, también conocido como Bildu, y los golpistas de Esquerra Republicana de Cataluña pretenden hacerse con todo el fondo de viviendas de la Sareb, valorado en más de 30.000 millones de euros? Pues es una de las cosas que está negociando el gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez con los terroristas y con los golpistas. Les explicaremos con todo lujo de detalles este nuevo despropósito. También hoy es día obligado de hablar de ese anteproyecto de los presupuestos generales del Estado que ha aprobado el Consejo de Ministros y lo desmenuzaremos y veremos las nefastas consecuencias que eso va a tener para la economía española. Y seguiremos hablando también de economía porque hay un riesgo más que cierto de que muchas empresas y particulares se vayan a Portugal, país vecino donde también gobiernan los socialistas pero donde su volatilidad fiscal es muchísimo menor y donde el respeto al fruto del trabajo de personas, de autónomos o de empresas, es mucho mayor que lo que hay en España. Y vamos a ver exactamente cuál es ese riesgo de que las personas más productivas de España para evitar ese atraco fiscal se vayan al país vecino y les roben menos. Y por último, Pedro Sánchez sigue obcecado con las exhumaciones en el Valle de los Caídos. Tiene dos informes técnicos que certifican la práctica imposibilidad de encontrar el esqueleto o los restos completos de una persona a vida cuenta de cómo se hicieron las inhumaciones en el Valle de los Caídos pero aún así pretende seguir adelante. Estos son los temas que comentaremos en Los Intocables. Empezamos. Bueno, y antes de empezar, como siempre, les damos las recomendaciones de cómo pueden seguir toda la programación de Distrito Televisión y es que pueden vernos en nuestras dos frecuencias de televisión pero también lo pueden hacer desde cualquier rincón del mundo a través de Internet y para ello cuentan con dos direcciones www.eldistrito.es y www.distrito.tv.es. En cualquier caso, también nos encontrarán en nuestros dos canales de YouTube y también en patreon.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com Eso no significa que detrás no haya un inmueble. Otra cosa es que sea un inmueble de más difícil colocación, que sea un garaje, que sea un local, que sea un solar. La cuestión es que evidentemente son inmuebles y evidentemente son determinados inmuebles que tienen una valoración muy cierta. Bueno, y de esa valoración muy cierta, efectivamente la mitad, unos 15.000 millones corresponden, que también esto es otra historia, corresponden a lo público. Lo público somos nosotros. Es decir, realmente robarían los 31.000 millones de valoración que tiene en estos momentos la SARE. Una parte nos lo robarían a todos nuestros ciudadanos, otra parte se lo robarían a los accionistas de esas entidades financieras, es decir, a los bancos y a las aseguradoras. Y se lo quieren quedar todo, de manera que los nuevos responsables de todo ello no fuese alguien que tuviera criterios de ir sacando esos activos o rentabilizándolos para que precisamente todo el presupuesto público o las propias entidades vayan recuperando el dinero que pusieron en aquel momento para el rescate financiero, sino que quien lo recupere sea nadie y sean ellos los que pasen a gestionarlo. ¿Qué pretenden hacer ahí? Pues efectivamente eso, vivienda social. ¿Y cómo lo ligan? Lo ligan a la nueva norma que están en estos momentos negociando, sobre todo el tema del desahucio, desahucio exprés, y qué se haría con una coletilla que se ha colado. Y es que esos desahucios en 48 horas de una vivienda con inquiocupas, con ocupas, etcétera, no se podrían realizar si no hubiese una solución para personas vulnerables. Bueno, pues esta es la gran solución para lo que denominan ellos personas vulnerables, es decir, personas que están dentro de la casa, que no están pagando, que son ocupas, pero que no tienen otra salida. Como no hay parque, según ellos, de vivienda social, a dónde pasarían a utilizar todos estos inmuebles de la SARE. Es decir, los premiados por el Sabonoloto son ellos y a partir de ese momento ellos asignarían para vivienda social, efectivamente en la inmensa mayoría de ocasiones, para ocupas porque estarían impagando. Y don Carlos, ¿qué pasa entonces con los inmuebles privados expropiados? ¿Se les indemniza? ¿Hay dinero para ello? Estás haciendo unas preguntas que sobrepasan por completo la imaginación y el deseo de la gente de Podemos, de Esquerra, de Bildu, o sea, para ellos los términos son esto lo quiero, esto es mío. O sea, las cuestiones legales, que efectivamente, y tú lo citas perfectamente, no se puede nadie en una economía, en una democracia, en un Estado de Derecho, pero en el caso español plasmado directamente en la Constitución, no se puede bajo ningún concepto expropiar sin pagar el precio lógico y de valoración justa por ese inmueble que te estás quedando. Pero eso es un pequeño detalle, lo digo con toda la ironía, que nuestros queridos cerebros de esa izquierda absolutísimamente radical, tenemos la izquierda radical que es el PSOE y la absolutísimamente radical que son todos estos. En esos pequeños detalles jurídicos, que son los que diferencian una dictadura de Estado de Derecho, no han caído ni pretenden caer. Supongo también, por seguir siendo malicioso, que de llevarse esta barbaridad a la práctica, la batalla que se antoja en los tribunales puede ser de órdago, ¿no? Yo no lo sé, o sea, la verdad que poner la mano en el fuego sobre lo que va a hacer Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que ya ha indultado golpistas, que prepara otro indulto para los mayores corruptos de toda la historia de la política europea, me refiero a Chávez y a Griñán, bajo el argumento de que es que son santos varones si no han hecho nada. Poner la mano en el fuego de que no vaya a hacer una cesión adicional ha blanqueado por completo a los proletarras. O sea, evidentemente es complicado poner la mano en el fuego. Ahora, lo que tú estás diciendo es un impedimento muy serio. Ha habido otra ocasión en la que de lejos se ha pretendido hacer algo parecido, y fue con las eléctricas. Es decir, en la norma que prepararon en septiembre del año pasado, realmente lo que se estaba planteando era una expropiación de beneficios directamente, o sea, tal cual, sin grandes paliativos y sin esconderse demasiado. Tuvieron que pararla porque efectivamente las energéticas, y en concreto las eléctricas, amenazaron con una acción lógica ante los tribunales de reclamar y decir, si tú me vas a expropiar algo que yo he construido, es decir, mis beneficios, en base a una norma que tú has promulgado, que está en el BOE, es decir, en base a buena fe y en base a ley, pues evidentemente te reclamaré por una expropiación en la que no me has pagado absolutamente nada. En esta ocasión, pues efectivamente se podría producir lo mismo. Ahora, el pequeño problema es que yo creo que vamos ya en una deriva en la que cada vez nos acercamos más a los planteamientos absolutamente totalitarios y violadores de derechos de una forma muy habitual de los que tienen las dictaduras. Es decir, en cualquier país serio este tipo de discusiones que estamos teniendo tú y yo, este tipo de noticias no deberían aparecer nunca jamás y estos señores se han atrevido a plasmarlo en un documento, presentarlo en el Congreso y lo están negociando con Sánchez. Dices, pero no hay nadie al frente de esto, no hay nadie al timón. O sea, no hay nadie que se dé cuenta de que esto, discutir este tipo de cosas, te sitúa ya en una delgadísima línea roja frente a lo que es una dictadura de tomo y lomo comunista. Y don Carlos, por las fuentes que usted haya podido consultar y la documentación que haya podido estudiar, conociendo bien cómo trabaja, me pregunto yo, ¿qué otras maldades prevé usted o sospecha usted que puedan estar perpetrando en relación al patrimonio de la Saref? Porque esto evidentemente suele estar mucho más hilado de lo que a primera vista parece, ¿no? Vamos a ver, lo que sí que se puede hacer y es posible que sea la transaccional, por decirlo de alguna manera, que les devuelva al Partido Socialista sin que adquieras la propiedad empezar a adquirir el uso, por decirlo de una manera medianamente entendible. Es decir, que aunque esas entidades, que por cierto hay que recordar que tienen justito, 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 las entidades privadas un poquito menos de la mitad. Es decir, cuidado, porque la Saref, si condicionas el comportamiento político y eso lo tienen muy fácil estos partidos a través de Pedro Sánchez, sí podría tomar la decisión de que, por ejemplo, los bienes que tienen, en vez de intentar sacarles el máximo provecho, que precisamente sería, muchísimos de ellos, ponerlos en el mercado de alquiler. Pero, evidentemente, ponerlos en el mercado de alquiler con un objetivo y es que la población española, que en el fondo fue la última pagadora de ese rescate, empiece a recuperar el dinero que puso. Si tú condicionas el comportamiento político de la Saref, como la mitad es política porque pertenece al FROC, la mitad, un poquito más de la mitad, tendrías los votos suficientes para ordenar que efectivamente se empiecen a utilizar sin un cambio de propiedad, sin cesión, sin donación, pero se empiecen a utilizar con esos fines. Entonces, yo tengo la sensación de que no lo harán con luces encendidas, pero sí lo harán con luces apagadas. Es decir, que vamos a ver claramente como toda esa cartera de inmuebles empieza a destinarse a fines en los cuales el inmueble empieza a deteriorarse, el inmueble no genera dinero y, por tanto, los españolitos nos quedamos sin poder recuperar ese dinero del rescate, pero ellos pueden alardear de estar beneficiando a los colectivos que a ellos les votan, ofreciendo efectivamente a ocupas o posocupas, porque habrían salido ya, ofrecerles lo que ellos denominan una solución habitacional. Y aquí todo el resto, como siempre, pagando y subiéndonos los impuestos para pagar más, porque estos señores decían hacer las cosas como les da la gana. En fin, como siempre, la izquierda haciendo las cosas con el dinero de los demás, para variar. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta, aquí en Distrito Televisión y director adjunto de Libertad Digital. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, don Carlos. Y culpa mía porque he entrado en la conexión en directo con don Carlos Cuesta y, como sea así, despistado, lo voy a decir en la antena, porque para qué disimular. Se me ha olvidado presentar a la mesa, que yo soy así despistado. Así que voy a ello y pido disculpas a nuestros invitados. Doña Carmen Tomás, muy buenas noches. Encantada. Directora de Economía para Todos en el radio, muy buenas noches. Muchas gracias. Y perdón por no haberla presentado. Nada que más da. Si estábamos escuchando a Carlos, que siempre es muy interesante. Eso es verdad. Don Hugo Pereira, politólogo, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Y perdón por no haberle presentado al comienzo. Y también... Si estamos escuchando a Carlos Cuesta, es un lujo, vamos. Eso también es verdad. Y don Pedro Luis Pedrosa, muy buenas noches. Y perdón por no haberle presentado a su debido momento. No pasa nada. Buenas noches, César. Buenas noches. Bueno, aprovechando también que tenemos a otra de las eminencias de la información económica en España, en la mesa, que es doña Carmen Tomás, pues quiero preguntarle una primera valoración por este despropósito de la expropiación de los activos inmobiliarios de la Sadez que, según la información de don Carlos, se está negociando entre el comando político de ETA en el Congreso y los golpistas catalanes. Bueno, es cierto que Sánchez puede hacer cualquier cosa. Eso no podemos esperarlo. Pero lo veo... O sea, no sé si es deseo o no, pero yo creo que la banca, que está ya muy quemada, además, por el impuesto, que están preparando, además, demandas contra ese impuesto, dependiendo de ver cómo acaba, porque al final todavía tampoco sabemos muy bien en qué va a acabar, yo creo que no se va a quedar de brazos cruzados cuando unos activos que tienen en sus balances, de repente, pues valgan cero y se dediquen a meter a ocupas. O sea, vamos a ver, estamos en un momento muy difícil, muy complicado, empieza a parecerse a una no democracia, pero yo creo que hay cosas todavía que hay que poner pie en pared. Eso sería una expropiación en toda regla. La ley española no lo permite. Yo creo que, en este caso, ni pagando un precio justo, porque no sería para... Bueno, podría ser para cubrir un bien social y todas esas cosas, pero sería muy discutible. Y habría que... Pero vamos, dicho todo esto, que me parece una burrada y que Sánchez es capaz de cualquier cosa con tal de que le aprueben lo que necesite, yo creo que no se iban a quedar con los brazos cruzados los bancos porque esto está en el balance. O sea, es que los bancos y las aseguradoras tienen esto en su balance y eso pasaría a ser cero. Con lo cual, además, también, ¿qué diría el Banco de España, el Banco Central Europeo, que está siempre muy vigilante sobre la marcha de la banca y del sistema financiero, que las aseguradoras también son... prácticamente son un sistema financiero. O sea, cuidado con esto. Puede pasar, pero yo lo veo bastante complicado. Que se lleva a la práctica por la barbaridad que es. Es que ya es la súper barbaridad y además que no se van a quedar parados. Tampoco el Banco Central Europeo ni el Banco de España, seguro. Don Hugo. Tenemos una parte del gobierno que aún nos enteró que estamos en una economía mixta de libre mercado. Sobre todo nos ha enterado de libre mercado. Hace unos días ya, porque no pasaron ni semanas, estábamos hablando de que Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, ministra de Trabajo, por cierto, que nunca trabajó más que de sindicalista un par de meses en un bufet de abogados, pues decía, o proponía, mejor dicho, intervenir los precios de la cesta de la compra. Es decir, además, puro estilo, como hacen en Venezuela, como hacen, bueno, pues en esos países que al final o bien han trabajado, o bien han asesorado, o bien les gusta recurrir a ellos como ejemplos. Como decía, es decir, tenemos un gobierno que no entiende que, sobre todo, una parte del gobierno, porque yo tampoco creo que esto finalmente se acabe por llevar a buen puerto, pues tenemos una parte del gobierno, la otra también, evidentemente, porque lo permite, me refiero a la parte del PSOE, que no entiende, insisto, que estamos en una economía libre de mercado. No salió de los alimentos. No, no, no salió, no salió, pero lo propuso la vicepresidenta. Pero nada más. Claro, pero ya, pero el simple hecho, yo creo, que la vicepresidenta proponga intervenir los precios, ya creo que es grave. Aquí, en este caso concreto, tenemos dos derivadas. La parte de la expropiación, evidentemente, a los bancos, que, a pesar de que, evidentemente, yo no creo que se iba a cabo esto que propone el gobierno, pero, de llevarse a cabo, entraríamos en un petate judicial de dimensiones estratosféricas. Y luego está la otra dimensión, es el fin último, y es potenciar la ocupación. O sea, hace unos días, Irene Montero, ministra de Igualdad, por tanto, cargo, relevante, alto cargo de este gobierno también, decía que la ocupación es un problema inventado. Palabras textuales de Irene Montero. Es decir, entonces, sinceramente, creo que hemos llegado ya a un momento en el que estamos escuchando tantas cuestiones ilógicas, porque esto no son ni tan siquiera ideológicas, sino que son ilógicas, que es diferente y es peor, yo creo que es más grave, es más grave todavía, porque no tienen ni tan siquiera un sustento ideológico, como decía, no de bases. Son simplemente cuestiones de ir en contra de la ley y cuestiones que proponen que no conducen a parte alguna. La ocupación, evidentemente, es un problema que no solamente afecta a los votantes de partidos de derechas, sino que también es un problema que afecta a los votantes de izquierdas. Tanto es así que hemos visto, bueno, pues hace un mes, hace un par de meses a una concejal de, creo que recordad, de Unidas Podemos, que le habían ocupado la casa y que, vamos, era la primera en llamar a la policía, la primera en cargar contra la ocupación. Evidentemente, ese es un problema y grave que se está incrementando en España y que tenemos un gobierno que lejos de actuar en contra de este problema, tal y como propone, bueno, pues por ejemplo, el partido de la oposición, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, es decir, intentando cambiar la ley para que en 24 horas se acabe con una ocupación, pues lejos de eso tenemos un gobierno que lo que insiste es en potenciar, en favorecer, en facilitar la ocupación. Eso sí, en este caso ya incluso hasta que una expropiación previa a los bancos. Don Pedro Luis. Bueno, yo voy a arrancar con el tema macro, o decir, el tema semántico. Hace unos días, aquí sentado donde estoy, alguien me decía que no iba a venir alguien de un país que es un Estado fallido a darle lecciones a los españoles. Y decía, venga, qué arrogancia, ¿no? Porque precisamente, si yo fuese español, que también soy español, pero si yo estuviese aquí diría, oye, ven acá, ¿a ti qué te pasó esto? Cuéntanos cómo, que creo que hay una serie de televisión, cuéntanos cómo pasó. Cuéntame cómo pasó. Cuéntame cómo pasó. Cuéntame cómo pasó. Eso está bueno. Y lo que yo estoy viendo es que vosotros, nosotros, haciendo lo que debemos hacer, estamos normalizando lo que no debe suceder. ¿Por qué? Porque desde que he emigrado, que ya he cumplido dos años y vengo acá, y entonces Hugo menciona, y Carmen le dice por allá, no salió, sí, pero es que el solo hecho de nombrar el regular y con ese verbo tan extraño, el topar los precios, es algo que ni siquiera se debería mencionar en un país que se precia de estar en Europa y de ser del primer mundo. Entonces, cotidianamente, lo que estamos asistiendo es a la reiteración de noticias que van siendo cada vez más rápidas, más absurdas, y al ser rápidas ya el espectador y el currante y el que nos está viendo ahorita, cuando está escuchando esta ya se le olvidó la que mencionaron cinco minutos antes. y entonces toda esta cadena de despropósitos termina por normalizarse al extremo que llegan individuos que deberían estar en prisión a ocupar puestos como señorías en el Congreso de los Diputados y que son los que llevan el sistema cada vez a un mayor deterioro. Hay cosas, yo estuve en España en el año 2009 y veía un informativo y siempre vi informativo de España allá en Venezuela y yo notaba la diferencia entre qué tipo de noticias se están viendo en España y nosotros todo el santo día 24-7 hablando de política. Bueno, eso de hablar de sucesos, de la sequía, eso pasó. Ahora estamos 24-7 política, 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 y nos estamos, o sea, el español de a pie se está acostumbrando a que eso sea así y mientras eso va sucediendo él se tiene que acostumbrar a sobrevivir y en ese entorno es que el régimen se termina de convertir en tiranía y termina de controlar absolutamente a los ciudadanos y con esto termino. Aquí yo he escuchado personas para el tema de definición de tiranía, aquí yo he escuchado personas justificar el ataque de unos cuantos violentos y no se trata de la persona sino del hecho a Macarena Olona en la entrada de una universidad y con la misma justificar que vayan a prisión las personas que rezan frente a los abortorios, o sea, la libertad de expresión es para unos y para otros no y así las cosas, la propiedad es para unos y para otros no, así se va normalizando el delito. Mira, yo os respeto muchísimo a los venezolanos, de hecho hemos tenido, o sea, cuando Podemos todavía estaba asomando la gaita, o sea, Pablo Iglesias iba a algunas tertulias por ahí que yo he coincidido con él en cuatro, te estoy hablando de hace diez años, antes de ir a las europeas, ya había compatriotas tuyos que se habían venido a España y que nos decían, ojo, ojo, que es nosotros, porque muchos tendíamos a decir lo que tú acabas de decir, nada, pero si eso en España no va a pasar, bueno, pasó, pasó que los tenemos ahí, que primero fueron muchos, después van siendo menos, lo que pasa es que aquí tenemos, creo, en relación a cómo está vuestro país una ventaja y es que todavía, todavía digo, todavía las elecciones son limpias y se producen y los resultados están pronto y de momento que sepamos no se han convertido en ningún perolo de estos de cómo se llame, ¿no? En un pucherazo todavía. Entonces, lo que tenemos, lo que está pensando una mayoría muy importante de españoles es que, mira, estas cosas que van diciendo de que si hay que poner, topar que no existe, pero bueno, poner un precio máximo a los precios, que si la cesta de la compra de la caperucita Díaz, que si ahora le vamos a pagar la hipoteca a los pobres ángeles míos que no sabían que se podían hacer una hipoteca fija y cogieron una variable y ahora entre todos los españoles les tenemos que pagar pues su decisión personal que fue, la tomó por lo que fuera. O sea, todas estas barbaridades que van sumando y que van sumando tenemos una ventaja, decía, y es que, por ejemplo, el 25 de mayo tenemos una cosa que se llama voto y la gente todo eso lo está apuntando. O sea, todas las barbaridades que han ido haciendo de que no se podía bajar el IVA del gas, no se podía bajar el IVA de las mascarillas, no se podía bajar el IVA de la electricidad, no se podía, no se podía, no se podía y después han tenido que ir a rastras haciéndolo porque no les quedaba más remedio o los céntimos de la gasolina. Todo eso la gente lo está apuntando, todo, aunque a ti te parezcan barbaridades y que la gente parece que está en el café como si no pasara nada. No, no, la gente está apuntando, la gente está apuntando todo y el 25 de mayo la patada que le van a dar a Sánchez en el culo de sus varones y de sus alcaldes y de todos estos va a ser descomunal y eso es lo que va a pasar. Y continuando un poco con la exposición de Carmen con la cual concuerdo 100%, es decir, en este caso yo creo que hay una diferencia con otras manipulaciones o mentiras o propaganda que hizo el gobierno desde que llegó al poder y es que en este caso afecta de lleno al bolsillo de los españoles. Es decir, cuando van al supermercado, cuando van a hacer la compra notan las políticas que está haciendo este gobierno, mejor dicho, las políticas que no está haciendo este gobierno que no están permitiendo por tanto apaciguar o calmar los efectos que provienen de esa inflación que evidentemente estamos en contexto... Perdona, al revés, todo el mundo sabe ya que el mayor beneficiado por la subida de los precios es la recaudación de la gente. Es el gobierno. Es el gobierno. La gente habla de eso. No habla del Consejo General de Poder de Justicia. Desde luego, pero como decía, cuando se va a hacer la compra se nota que España es uno de los países o la gran economía, mejor dicho, que peor lo está haciendo de todas las economías de la Unión Europea y esto también son datos. Es decir, no es que evidentemente hay un contexto internacional negativo como dicen todos, estoy de acuerdo, pero dentro de ese contexto internacional negativo hay países que lo están haciendo mejor y países que lo están haciendo peor y España, el gobierno de España por tanto, es el gobierno que peor lo está haciendo. Las grandes economías de la Unión Europea y también incluso a nivel mundial teniendo en cuenta los datos que nos arroja la OCDE. Entonces, claro, en este caso es que afecta al bolsillo ya de lleno. En este caso ya no hay mentira, manipulación, intergeversación de la realidad que pueda cometer o que pueda decir este gobierno y que nosotros, los españoles, no lo notemos. Y esta es una clara diferencia en comparación con otras... Porque llega la factura a casa o la factura, la gente... Y el monedero te da o no te da para hacer la compra. Y cuando llega la factura a casa ahora se ve una nueva línea que pone ajuste, no sé cuánto o directamente compensación. Y esa nueva línea, ese ajuste, pues ya la gente ya se ha dado cuenta que viene siendo una mentira más del gobierno que nos decía que con la excepción ibérica, con esa panacea, con esa solución a todos los males y esa solución mágica, pues se ha dado cuenta que efectivamente no solamente está pagando lo mismo que antes o incluso más que antes de la excepción ibérica. Estamos pagando más que Alemania, perdona, solo por rematar. Estamos ahora mismo, ahora mismo, ayer y hoy, pagando la luz más cara que Alemania y resulta que a nosotros no nos iba a afectar. Y a quienes le cortaron el gaso a los alemanes. A nosotros no nos iba a afectar porque que nada, un caso o dos como las más... Como el COVID. Y estamos importando energía del resto de Europa, no estamos exportando, estamos importando. Yo valoro enormemente vuestro optimismo, amén a todo lo que habéis dicho, pero no subestimemos el poder de la propaganda y de lo que están haciendo. Es decir, esta gente ha logrado convencer, por ejemplo, a un amplísimo sector de españoles de que un hombre puede ser una mujer y una mujer un hombre. De ahí para abajo, de ahí para abajo, imaginemos que no pueden convencer. En medio de eso que han llamado la guerra de los impuestos, creo que fue ayer o el viernes que sale Pedro Sánchez a hablar de que los que vienen con los mantras de que el dinero está mejor en el bolsillo de los españoles. Eso fue Paxi López. ¿Ah? Paxi López. No, 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 pero él también lo dijo. Él también lo dijo. Recordarle que lo público es siempre superior y que... Y están en eso. Y hay un sector importante de la población que podrá no estar llegando a final de mes, pero que compra ampliamente el discurso de lo público. Un tertuliano de esta casa, saludos, Alberto Sotillo, colocaba en estos días en Twitter, por fin bajaron el IVA a los productos de higiene femenina. Tres años después. Algo tan obvio. Y yo, oye, tan obvio como bajárselo a la cesta de la compra completa, ¿no? Algo tan obvio como que uno de los impuestos más regresivos que existen en todo el planeta que es el IVA, se lo bajen a las cosas que mantienen a la gente montados en la plataforma batiendo concreto y pegando ladrillos. No, pero ellos no van a apelar a eso porque la sensatez no les interesa. Aquí se ha normalizado. Es que yo he escuchado hablar del tema de los derechos de los ocupas. Aquí hay una cantidad de cosas que se han normalizado que simplemente deberían ser delito. No, no se han normalizado. Bueno, a ver, yo creo que no se han normalizado. Y eso de que la gente se lo traga todo, tampoco estoy de acuerdo. De hecho, los últimos datos y ahí, si es que no son las encuestas, son la realidad. ¿Qué pasó en Castilla y León? ¿Qué pasó en Andalucía? ¿Y qué pasó antes en Galicia y un poco antes en Madrid? ¿Y las otras elecciones? O sea, vamos a ver, y luego las encuestas, que ya la transferencia de votos que ha dado uno de los mejores analistas de las encuestas que está en el país y ya dio el otro día una transferencia de voto de 500.000 votantes socialistas al PP. O sea, cuidado porque la gente sí que está tomando nota. Nosotros creemos que la gente está en otras cosas y que se lo traga todo, pero yo creo que no es así. Y muchas cosas se le están volviendo en contra. Por ejemplo, la serie se le va a volver en contra como un boomerang. Esa va a ser la mayor... ¿Puedo decir cagada? ¿Puede usted decir lo que tiene la mayor marcianada? La mayor marcianada que va a hacer Sánchez y su equipo, que es ponerse a las 10 de la noche a que la gente le vea leyendo limón, desayunando con su tal, con la que viene con la cofia, el otro que viene con el mandil y con la perrita vestido de traje. Pero, hombre, pero que eso ya no se lo traga nadie. Pues más cosas que a lo mejor no se va a tragar nadie son las que vamos a comentar después de la publicidad, como por ejemplo eso de que subiendo los impuestos las personas que puedan y muchas empresas no se vayan a Portugal donde la fiscalía hace más baja. Será el siguiente tema que comentaremos después de la publicidad. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es y en el 914460000 y en el 914460000 y en el 914460000 evidentes de envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción así como antioxidantes además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno está de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 914460000 y también en parafarmaciamundonatural.es y seguimos analizando la actualidad del día porque hemos estado hablando de ese despropósito que nos adelantaba Carlos Cuesta de negociaciones entre el gobierno Frankenstein para poner en manos de las autonomías todos los activos de la ASAREP que no son pocos 31.000 millones de euros pero es que también la política fiscal del gobierno puede tener consecuencias muy preocupantes para la evolución de la economía española y es que mientras España se enzarza en una batalla de subidas de impuestos promovida por el gobierno socialcomunista el vecino gobierno de Portugal también socialista ha decidido atraer el tejido empresarial de otros países para que se instalen en su territorio en España se expolia a las empresas con la buenista justificación de que tienen que arrimar el hombro es una forma de sacarles más dinero de sus ingresos y que se las arreglen para pagar nóminas seguros sociales impuestos y además incluso intentar generar beneficios o cuando menos no arruinarse Antonio Costa el presidente de Portugal ha apostado por lo contrario desde su ideología socialista Costa ha reforzado los incentivos para que las empresas creen empleo y revaloricen los salarios el impuesto de sociedades sigue a la baja en Portugal y los tramos de IRPF no se mueven para garantizar que los portugueses tienen dinero y se lo pueden gastar en lo que consideren oportuno porque así además mueven la economía Portugal dejará de ingresar unos mil millones de euros anuales hasta 2026 por este plan de alivio fiscal la medida no pondrá en riesgo su economía y es una llamada de atención a las empresas y residentes en el país que no tributarán más del 20% y aprovechando que tenemos en la mesa doña Carmen Tomás la voy a exprimir un poquito más para preguntarle doña Carmen esto ¿qué previsión de fuga de empresas incluso de personas al país vecino puede tener? Bueno vamos a ver esto se suma a otra serie de medidas que ya Portugal había tomado anteriormente hace ya varios años de por ejemplo si eres un jubilado no pagas impuestos en Portugal si resides allí por supuesto las empresas por supuesto los patrimonios o sea todo beneficios fiscales para atraer pues patrimonios talento empresas todo pues lo que lo que hace un país sensato de hecho hoy mi querido compañero amigo Carlos Cuesta esto perdona Carlos Segovia que también querido amigo también en el mundo acaba de publicar que desde 2018 ha aumentado los españoles que declaran residir en Portugal un 23% y son ya casi 16.000 españoles que residen en Portugal para pagar menos impuestos así que mira esta idea de que yo hago un impuesto a los ricos y les subo o de patrimonio porque al final todavía no sabe muy bien la fórmula porque como se solapa con el patrimonio no puede haber dos impuestos que graben lo mismo entonces tienen ahí una cierta preocupación o una cierta que todavía no saben muy bien cómo hacerlo vamos pero bueno en todo caso el de las fortunas que lo hizo Francia y lo tuvo que quitar porque se le fue todo el mundo en desbandada pensar que tú pones un impuesto a las grandes fortunas o que exprimes a las sociedades tanto que es imposible ya que nadie quiera venir y las que están pues dejen de invertir y al final eso se convierta en paro como todo el mundo sabe es pensar yo hago estos impuestos y la gente va a estar de brazos cruzados mirándome a mí esperando a ver de qué va la legislación y a ver si me pilla o no no, perdona o sea cuando tú creas esta inseguridad jurídica la gente sale huyendo porque empieza a ser confiscación entonces ahora mismo los despachos de abogados y los grandes bufetes están llenos de representantes de empresas y de patrimonios que es que patrimonio tres millones mira hoy déjenme que os explique esto aunque me explaye un poquito pido perdón después os dejo esta mañana un experto del círculo de economía ha comentado lo siguiente tú imagínate el impuesto a las grandes fortunas un patrimonio de tres millones un jubilado que durante toda su vida laboral ha conseguido tener tres millones de euros en patrimonio no en líquido bueno lo tiene de momento en patrimonio que es lo que te van a grabar no te da igual si tienes tres millones en la cuenta corriente también tienes que pagar impuesto a las grandes fortunas o sea tú tienes más de tres millones vale pues este jubilado tiene tres millones porque ha conseguido ahorrar durante toda su vida ya está jubilado ¿sabes lo que le van a soplar cada año a ese jubilado? todo lo que le dan de jubilación ¿qué hace ese hombre? tener que ir viviendo y tirando de sus ahorros porque la pensión se la lleva el Estado por el impuesto a las grandes fortunas de los tres millones eso es lo que quiere hacer este gobierno o sea que cuando hablamos de los ricos de los del puro de los cenáculos y de la tal al final es un jubilado que ha ahorrado toda su vida para acabar sin pensión porque se la sopla Hacienda por haber ahorrado toda su vida entonces no se van a quedar paradas ni las empresas ni las personas y se van a buscar la vida porque no están esperando a ver cómo me saquean y cuándo y de qué manera así que yo creo que va a ser muy perjudicial para España por supuesto no van a recaudar lo que dicen porque les ha pasado con la tasa Tobin les ha pasado con la tasa Google que al final la gente no es tonta y no está esperando a que le vengan y le metan la mano en el bolsillo entonces esto es malo para España porque no va a traer talento el talento que haya se va a salir corriendo porque al final si te van a estar breando porque ganes 30.000 euros o 40.000 euros pues ya me contarás Doña Carmen la Comunidad de Madrid ha hecho unas estimaciones de que con este impuesto mal llamado de solidaridad podrían irse de la Comunidad de Madrid en torno a 13.000 contribuyentes que en la actualidad aportan 5.000 millones de euros en impuestos a través de otros tributos como el IRPF por ejemplo Bueno lo que pasa es que la Comunidad de Madrid también ha advertido que este impuesto invade competencias de la Comunidad de Madrid está dispuesto a llegar hasta donde sea también la Comunidad de Andalucía e incluso he leído hoy que los técnicos de Hacienda han advertido al gobierno de la necesidad de hablar y pactar y negociar con la Comunidad de Madrid este nuevo impuesto porque efectivamente si se solapa con el otro y es una invasión de competencias pues obviamente se puede perder en el constitucional y el gobierno hace el ridículo que esto no nos importa pero haría el ridículo porque estaría invadiendo competencias de las comunidades autónomas así que sí los datos son esos pero cuidado que la Comunidad de Madrid no se va a quedar parado tampoco va a hacer todo lo que tenga que hacer porque Madrid es bueno es la única comunidad autónoma se acaban de conocer los datos sin deuda pero que baja el paro lleva ya 17 meses consecutivos hoy han salido las cifras del paro y la única comunidad autónoma donde el paro no sube es en la Comunidad de Madrid así que cuidadito con la Comunidad de Madrid justamente la comunidad que más bajos impuestos tiene de todas las de régimen común pero bueno el socialismo en síntesis es lo siguiente tú a un rico le quitas 5.000 euros para darle 1.000 euros a 5 pobres pierdes un voto pero ganas 5 eso es en síntesis el socialismo del cual en Venezuela don Pedro Luis se aplicó muy bien más o menos sí y donde muy bueno el ejemplo que pone doña Carmen del jubilado que logró ahorrar porque el otro problema de los socialistas es que la definición o la raya del rico está donde donde esté su voracidad entonces es hoy necesitamos tanto bueno entonces lo ponemos en 3 millones pero si mañana necesitan más entonces bajan eso y lo ponen en 2 y que ellos apelan una dicotomía muy pero muy perversa que es la de ricos y pobres y cuando hablan en este sentido ricos y pobres ellos ponen los extremos ponen en un lado a Mancia Ortega y ponen en el otro lado al currito de 1.000 euros al mes y entre esos dos extremos hay muchísimos matices hay personas que empezaron currando con 1.000 euros y terminaron montando un negocio hay autónomos hay pymes hay gente que logró hacer fortunas porque su familia tiene 100 años en un viñedo y produciendo quesos y haciendo hay toda clase de personas que que han logrado ciertas expectativas económicas por el esfuerzo también en estos días yo ponía dos ejemplos sumamente similares y sin embargo no me la compraron o no quisieron entender yo creo que en realidad no entendió no le daba la cabeza para entender pero Hugo que está en un sector similar al mío no puede ser aquí hay una cuestión que yo señalo de discriminatoria que son los tramos de IRPF eso es discriminatorio porque si Hugo es politólogo y yo soy politólogo y él va a asesorar a alguien y yo también y él factura en un año 100.000 euros y yo solo 20 pues no puede ser que a ti por esforzarte más por ser mejor te cobren una tasa de impuesto superior a la que me cobraron a mí que de repente me quede encasurgándome la nariz o que no me force tanto en todo caso habrá que ver los beneficios porque yo puedo tener una empresa en la que facturo 100.000 euros pero luego tengo un gasto yo que sé de 50.000 euros y acabo teniendo un beneficio menor que una persona que tenga menos gastos que yo que tenga que pagar menos nóminas que tenga que pagar menos bienes o equipos que use etcétera multifactoriales pero eso a los socialistas no les interesa hace unos días en una tertulia un señor llamado Alan Barroso decía unas cosas que eran absolutamente subjetivas decía Carmen Tomás que los datos los datos yo he coincidido con el señor Axel Kaiser en varias oportunidades y él insiste en que dato mata relato y es mentira es mentira la gente come refuerza relato entonces hay que convertir los datos en un relato porque con que salió Pedro Sánchez el otro día a echarnos el cuento de que para que nos parezcamos a Noruega que tiene una presión fiscal del 42% tenemos que incrementar impuestos lo que no dice es que en Noruega la media salarial al año es de 64.000 euros y en España llega si acaso a los 22.000 entonces que ocurre ocurre lo que están señalando de irse a Portugal porque la gente también vota con los pies bueno pero agarro y digo aquí me van a esquilmar lo repetiré hasta el cansancio te cobran 21% de lo que gastas 30% de lo que ganas 40% de lo que heredas y de ahí un montón de impuestos más de lo que chorrea eso es un estado ladrón y como el estado me roba que no somos ojo y no soy catalán que eso que España nos roba no 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 a todos a todos por igual nos roba pues hay gente que dice antes de que me claven aquí y me fusilen impuestos y me cocinen me voy a Portugal que son socialistas pero de repente no son tan canarias como este el problema es ese tú antes hablabas Pedro de Amancio Ortega de los que tienen no sé cuántos millones de euros el problema es que el gobierno considera ricos aquellos que tienen una renta superior a 22.000 euros al año es decir porque a esa gente no le bajó el IRPF como hemos visto en estas medidas fiscales por llamarlas y a los que tienen menos de 14.000 euros tampoco es decir ni a los pobres ni a los de la clase media que ya para el gobierno insisto son considerados ricos dicho lo cual claro el problema del socialismo no solamente en España sino que a nivel mundial a nivel mundial y a nivel histórico su problema no es que haya pobres eso les da exactamente igual el problema es que haya ricos y no quiere convertir o no quiere permitir que una sociedad pues prospere mejore a nivel económico y que por tanto deje de haber lo que ellos denominan en esa jerga no pobres ricos pues que deja ver pobres lo que les importa y lo que les fastidia y lo que les da envidia realmente son efectivamente los ricos insisto ocurre aquí en España con el gobierno que tenemos y ocurre a nivel mundial y a nivel histórico claro yo no voy a volver a traer a colación como siempre el mismo ejemplo Francia en el año 2016 se sube ese impuesto a los ricos porque ya de alguna forma existía pero se eleva al final ese impuesto que ocurre en el año 2018 Macron tiene que eliminarlo absolutamente porque 300 patrimonios altos patrimonios se fueron fuera de Francia es decir dejaron de pagar dejaron de pagar efectivamente dejaron de pagar ese impuesto a los ricos y el resto de impuestos o sea ese y el resto dejaron de pagar esos 300 patrimonios que se fueron en valga redundancia fuera de Francia claro lo que tenemos aquí pues efectivamente son dos modelos el modelo de la libertad que como antes estaba usando de la Comunidad de Madrid que se está aplicando ese modelo liberal es decir el permitir que las empresas tengan la libertad de poder tener iniciativa empresarial que no se les esquilme bien puestos que el Estado por tanto que la administración pública en este caso la Comunidad de Madrid pues no torpedee bueno pues sus iniciativas empresariales y que por tanto permita que haya también inversión extranjera es decir no es casual que la Comunidad de Madrid sea la comunidad que más inversión extranjera capta cinco veces más por ejemplo que bueno pues que Cataluña el que era el motor económico de España en el año 2016-2017 ahora ya no lo es ni de lejos lo es la Comunidad de Madrid insisto y no es algo casual que a veces creemos que es casual también que en la Comunidad de Madrid como decíamos antes como decía Carmen pues sea la comunidad en donde no ha aumentado el desempleo al contrario ha aumentado el empleo no es casual no es casual que se bajen impuestos que se dinamice la economía y que por cierto recaude más por supuesto claro porque aumenta la base recaudatoria claro recaude más pero lo que no dirán los socialistas estos mugrosos a más en su relato y esto si creo que Carmen me lo puede complementar porque yo vi la noticia pero vosotros sabéis que hay tres ministros que están por encima bueno habrá más que están por encima de los tres millones que una de ellas que tiene tres casas pero no vive en una casa en un piso que le paga el ministerio que le pagas tú con tus impuestos porque ella vamos a ver si a ella le clavan los impuestos que le clavan al pensionado que ahorró los tres millones no recuerdo ahorita los nombres de los tres ministros en particular creo que apareció en el debate o no recuerdo en qué medio bueno y ahora hay menos sí hombre eran Yolanda Díaz Miquel Iceta y Álvarez y Calviño y en el gobierno anterior salieron unos cuantos que ojo estaba el astronauta bueno la más rica de todos era la de educación sí Selá Selá sí bueno aquí ha habido ministros vamos de unos patrimonios la de ciencia antigua que está ¿cómo se llamaba? yo tampoco caigo ahora sí bueno esa era hiper millonaria porque venía de una empresa o sea aquí el que ha trabajado el que ha trabajado cuando ponen el de verdad el ejemplo de Amancio Ortega es para bufetearles porque Amancio Ortega vendía batas por las calles de Galicia y luego salió vendía batas por las calles de España o sea es que hay que ser sí sí pero lo odian lo odian dentro de su mezquindad de saber que nunca nunca en un mundo normal hubiesen podido llegar a ningún lado de que son y como decía hubo un general español que Morillo el general Pablo Morillo famoso aquí en la guerra de independencia contra los franceses y una vez que Fernando VII vuelve al trono lo envía a las Américas a apaciguarlas y entonces dice los venezolanos son los franceses de las Américas incapaces de todas sus virtudes susceptibles de todos sus defectos bueno eso póngale socialista incapaces de todas sus virtudes si las tienen y susceptibles de todos sus defectos en su enorme e infinita mezquindad odian a todo aquel que trabajando prospera y a hurtadillas logran hacerse con lo que jamás hubiesen logrado trabajando y ustedes lo pueden comprobar vayan y búsquense una foto de la Yoli o de Irene mentira cuando andaban en la calle de puño en alto y anden a verlas ahorita con la camiseta de Zarrapastrosa si si Zarrapastrosa y anden a verlas ahorita de Chanel de Luz Butón y de todas esas cosas que les encanta pero lo que más les encanta es haberlo conseguido de la forma que lo consiguieron porque en el caso de la señora Montero todos sabemos como llegó a ministra lo difícil es averiguar como es que fue cajera eso si es porque para eso hace falta un poquito pero así son si ustedes quieren me odian si usted es un votante socialista y me está escuchando enfurézcase yo no quiero convencerlo simplemente piénselo dése cuenta de cómo son quienes le gobiernan hoy y cómo estaban hace unos cuantos años y dése cuenta que usted probablemente está en el mismo sitio donde estaba cuando ellos empezaron a vociferar en contra del sistema que les ha dado de comer eso es un socialista y cómo era el parlamento es que hay que ver el congreso de hace apenas 10-12 años la preparación que tenían los diputados la mayoría eran abogados del estado eran catedráticos eran profesores eran abogados eran abogados del estado inspectores de hacienda y ahora miras al congreso y dices pero que es esto pero toda esta patulea de vende toda esta patulea que no ha trabajado en su vida o sea ves hasta el gobierno o sea en el gobierno el congreso por una parte de los diputados efectivamente antes tenían mil veces más preparación en su conjunto pero es que incluso hasta el gobierno hasta en el gobierno tenemos personas que sinceramente bueno pues tienen hoy una preparación como la que tiene media España sinceramente o sea que no destacan ni en preparación ni tampoco ni tan siquiera en experiencia laboral en la empresa privada ni mucho menos entonces claro tenemos al final pues un gobierno que estamos viendo pues claras deficiencias ya no que sea perverso que tenga ideas bueno pues de planificación central por cierto ideas que no han resultado nunca en toda la historia es decir no es que no hay ni un solo ejemplo ni un solo ejemplo histórico ningún país ningún gobernante socialista comunista cuyas políticas haya funcionado es que ni una sola ¿por qué? porque es un sistema de planificación central el sistema comunista el sistema socialista que está que es errado es decir lo decía Huerta de Soto el catedral de Huerta de Soto en economía error de cálculo error de cálculo error de información son dos errores básicos ya fundamentales para descartar el funcionamiento el correcto funcionamiento del sistema socialista con lo cual bueno pues oye y ahí seguimos con políticas que están erradas pero fíjate ya pero fíjate que teníamos yo no eh pero había la esperanza de que poniendo a Calviño y al de la seguridad social que venía del sector privado o a Marlaska o a Marlaska que era un buen juez o a Marlaska bueno tenía prestigio estaba hablando un poco del área económica de las cabezas de decir oye aquí van a poner un poco de orden y estos vienen a darle a esto una pátina oye uno viene de Bruselas de hacer presupuestos de vigilar las cuentas y tal bueno que horror que horror porque los dos se han convertido en los mayores sanchistas eh social comunistas que dicen las mismas barbaridades que todos que tragan con todo lo que haga falta que han dejado totalmente su currículum en el basurero alucinante disculpa que te interrumpa pero yo te voy a contar por qué porque es su cuarto de hora o sea es como que esta es mi oportunidad y no voy a tener otra Chávez gobernaba desde un programa dominical que se llamaba a lo delincuente digo presidente se sentaba se sentaba cinco o seis horas a hablar ok y entonces decía bueno se me ocurre y se le ocurre y disparaba algo y entonces tenía enfrente a todos los ministros unos de ellos una cuerda de lamerrabos y otros muy competentes y entonces tomaban nota tomaban nota y de repente alguno con un hilito de voz al terminar el programa le diría al oído así como que presidente eso no se puede hacer y que le respondía Chávez mala leche estás despedido y el problema del estás despedido para un ministro en estos casos es que hay una cola enorme de lustrabotas socialistas que están ahí a disposición del tiranuelo para ocupar esa cartera y ese va a ser tan ayepto y tan y tan limpia botas como el anterior o más porque se sabe aún más incompetente entonces la virtud la virtud de los regímenes para su sostenimiento es la cantidad de oportunistas que están al acecho de una cartera porque saben que jamás van a tener acceso a eso y entonces usted cita Escribá a Calviño pues ellos están ahí porque les tocó y dicen de aquí nadie me va a sacar son lo que los yes men eso sí señor así y así van a actuar y así van a llegar al final de la legislatura porque más nadie les ha podido poner pie en pared y eso funciona así yo me estoy acordando de un vídeo que está en youtube que en una ocasión el tirano chávez no sé no recuerdo en qué parte de venezuela estaba pero estaba en un parque y de repente se le iba a decir esta casita de aquí que es lo que tiene y le decía pues mira aquí vivió Simón Bolívar y decía expropiese 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 y la gente aplaudiendo viva la seguridad jurídica que había en aquella época no les interesa pero es que yo me parece que me cuesta mucho posicionarme porque yo hablo como venezolano pero estoy aquí y vivo aquí y me afecta lo que pase aquí pero vosotros nosotros no estamos mucho mejor porque aquí hay dos sentencias del tribunal constitucional que dicen que Pedro Sánchez se cargó la constitución en dos oportunidades y esas las sacan como bandera de victoria y lo que son es una gran demostración de fracaso porque pese a las sentencias lo único que ratifican es aquí hacemos lo que nos da la gana nos cargamos la constitución y si se cargan la constitución pues de ahí para abajo leyes ordenanzas municipales y todo lo que venga y organismos perdona se han cargado la CNMV el INE empresas como Cintra Indra Indra que es la que cuenta los bots imagínate si han conseguido meter las tarpas en una empresa privada la primera que contó electrónicamente los votos en Venezuela fue Indra y de Indra se fue a Smartmatic que por cierto está contando los votos en Brasil ¿a cuál ha dicho perdón? la primera vez cuando Chávez fue electo manualmente en el 98 pero ya para el 99 cuando hace lo que llamó el referendo consultivo para validar la nueva constitución y luego con la nueva constitución se reelige presidente eso fue el proceso de conteo de votos fue contratada a la empresa Indra y en aquel entonces se hacía con unas tarjetas perforadas que uno ponía la pelotica donde iba a votar y entonces pasaba por no eran perforadas eran unas lectoras ópticas después se pasaron a las máquinas de lotería tal cual en Venezuela se vota con máquinas de lotería de esas que uno el quinoloto y esa broma que pulsa en pantalla con eso se vota en Venezuela pero fue Indra y es particularmente este preocupante que una empresa que es estratégica que no solo está en el tema informático sino defensa en una cantidad de sectores estratégicos para un país pues sea tomada de la forma que ha sido tomada por el gobierno de Sánchez yo creo que estaba acá en este plató cuando presentaron hace un par de semanas unos datos del INE que favorecían al gobierno y anda pero es que si se han cargado el último motivo que sacó un reporte en contra decía uno el otro día es una anécdota es buenísima porque demuestra como la gente está al loro de las cosas o sea cuando el INE hizo esto y cuando de repente la inflación ha bajado ha subido solo échale el 9% y Alemania sacaba su dato del 10% y digo este Sol tiene que contratar a la nueva del INE porque enseguida le baja la inflación o sea quiero decir hasta qué punto la gente sabe y está en las cosas no digo todo el mundo pero mucha gente dice o sea no puede ser que justo nombres quites al del INE y pongas a esta y empiece a mejorar la economía del año pasado a bajar la inflación a no sé qué o sea dices es que donde meten las zarpas es para manipular todo y bueno y la contratación del marido de Teresa Rivera que eso ha sido otro escandalazo de mayúsculo que le han pasado de la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia a la CNMV sin ningún estudio financiero o sea no sabe nada de finanzas pero está en la CNMV qué casualidad le vendrá muy bien a su señora a su señora esposa comentaba don Pedro Luis Pedro es el tema de las elecciones y de las votaciones en Venezuela y yo por lo menos con las elecciones en España personalmente estoy bastante tranquilo por una sencilla razón cuando se cierran los colegios electorales a las 8 de la tarde empieza el recuento electoral en las mesas electorales hay apoderados e interventores de los partidos que están supervisando el recuento de esas papeletas una vez que tanto el presidente de la mesa como los vocales como los apoderados y interventores de los partidos están de acuerdo en las papeletas que hay las que son válidas y las que no etcétera se rellenan unas actas esas actas se hacen por triplicado porque tienen papel de calco por debajo y todos los interventores y o apoderados de los partidos acreditados en cada mesa se llevan una de esas actas cuando hay acuerdo respecto al conteo de cada mesa electoral viene un funcionario de correos con una tablet apunta los datos y telemáticamente lo manda al centro de votación para computar los votos de esa mesa o de ese colegio si hubiera cualquier discrepancia entre el cómputo digital por así decir siempre quedan las actas guardadas en la junta electoral central para poder reclamar una revisión de las mismas y los partidos políticos todos se van con copia de cada acta de cada mesa por tanto mientras ese sistema electoral en España no se cambie creo que podemos tener ciertas garantías de que las elecciones serán limpias y no pasará como decía don Pedro Luis Pedrosa que por medios telemáticos se manipulaban los resultados a favor del chavismo hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida nature house es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro nature house más cercano y online a través de nature house.es nature house 30 años de experiencia en nutrición y dietética el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de la 5 y bb12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina b6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural estás a sólo unas horas de que para farmacia mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas te esperamos